6 y 39, la familia de 5 jóvenes que fueron atropellados presuntamente por un policía en estado de ebriedad en un paradero de Chosica, exigen su pronta captura. Una de las víctimas, un joven de 20 años, murió en el acto. Tenía un futuro promisorio. A sus 20 años había logrado la mitad de sus sueños, entre ellos ser elegido para un intercambio estudiantil en los Estados Unidos. Pero, lamentablemente, Enrique Caro Paredes, o Quique, como lo llamaban sus amigos, fue atropellado por un sujeto presuntamente en estado de ebriedad y quien finalmente se dio a la fuga. Quique falleció instantáneamente. Estaba estudiando relaciones internacionales. Me gustaba el derecho internacional. El atropello ocurrió el 17 de abril a las 2 de la mañana en el paradero Don Bosco, en Chosica. Él se encontraba con otros cuatro jóvenes que esperaban una movilidad. Dentro la veré esperando carro para regresar a casa. Entonces, él se metió a velocidad, se metió, los atropelló y retrocedió y se fue y se dio a la fuga, ni siquiera los auxilio. Las otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 17 años. Yo lo que pido es justicia para Quique, para los cuatro chicos, porque no es solo un cico, atropelló a cinco muchachos, lo cual dos quedaron ledemente heridos, dos quedaron un poco más graves. Mi hijo un poco menos y la otra chica, Rosemary Loaiza, que ella ahorita está en cama aún. Los padres y amigos de las víctimas lograron identificar al presunto responsable de este hecho. Se trataría del técnico de segunda de la policía, Jaime Asensio Machaguay Díaz, quien actualmente se encuentra como no ha habido. Una cámara de seguridad logró captar el vehículo al momento de su fuga. Esto no es un accidente de tránsito como lo quiere hacer ver la policía. Yo le digo, este es un asesinato porque ese hombre es un delincuente mafioso. Los afectados llegaron hasta las puertas de la Defensoría del Pueblo, exigiendo celeridad en las investigaciones de este caso. La Defensoría del Pueblo lo que va a exigir a las autoridades es que esto se realice en forma célere. Las personas necesitan saber qué pasó, por qué no existe hasta el momento la identificación de la persona. Ellos conocen, ¿no? Sabemos de los procedimientos. Los familiares de los heridos denunciaron que ellos mismos están costeando los gastos de su recuperación, pues hasta el momento no se ha activado el fondo de compensación que se utiliza en estos casos, cuando no existe ni placa ni SOAT del vehículo con el que se cometió el atropello. ¡Suscríbete al canal!